¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Noé Cortés y el día de hoy vamos a solucionar un problema inevitable, que la suela de tus tenis se vuelvan amarillas con el tiempo. Y si estás viendo este video, seguramente ya tienes unos tenis en casa que aún pueden rescatarse blanqueando su suela. Así que déjame decirte algo, estás en el video correcto. Ya que te haremos tres formas de blanquear la suela de tu calzado sin salir de casa. Te aseguro que no vas a tener que comprar nada, lo que necesitas ya lo tienes en casa. Así que prepárate para descubrir estos trucos que te dejarán tus suelas como nuevas. El primer método que usaremos para blanquear la suela de tus zapatos, solo necesitaremos ingredientes que seguro ya tienes en tu cocina. Limón y sal. Vamos a exprimir el jugo de un limón completo y le vamos a poner una cucharada de sal. Lo vamos a mezclar un poco y ya que se hayan mezclado bien, vamos a aplicar la pasta sobre las suelas amarillas y vamos a dejar que actúen bajo el sol un par de horas. Después, frotaremos suavemente con un cepillo de dientes viejo y enjuagaremos con agua tibia. Verás como tus suelas recuperan su brillo original. La siguiente forma de blanquear la suela de tus semis es con bicarbonato de sodio. En esta opción, vamos a mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua para obtener una pasta espesa. Después, vamos a aplicar esta pasta espesa sobre las suelas amarillas y dejaremos actuar por al menos una hora. Pasando este tiempo, vamos a frotar suavemente con un cepillo y enjuagaremos con agua tibia. Tus suelas quedarán como nuevas. Amigos, y en este video les prometimos variedad. Así que, ¿qué les parece si nos pasamos al número 3? Donde lo único que necesitaremos es peróxido de hidrógeno. En lo personal, este es uno de los remedios más efectivos que han sido para mí. Aquí, es importante que usemos guantes ya que es un producto muy sensible. Vamos a distribuir el peróxido, ya sea con un pincel o simplemente con la mano, pero con mucho cuidado y con el guante, claro. Después de esto, vamos a cubrir con plástico todas las zonas donde utilizaremos el peróxido. Para después, ponerlos bajo el sol. Es importante que lo dejes un par de horas para que funcione mejor y que enjuagues muy, muy bien para no dejar rastro de esta sustancia. Les recomiendo usar guantes también para enjuagar. Gente, ¿y ustedes qué método preferían hacer? O si ya lo hicieron, ¿qué método les funcionó más? O incluso si conocen alguno nuevo, déjenos en los comentarios para crear una lista donde la gente pueda consultar y ver qué modelos o qué estrategias les ha funcionado más para blanquear la suela de sus temas. Y pues bueno, sin nada más, les agradezco que hayan visto el video y si les gustó, no olviden suscribirse, darle like para vernos en el siguiente video. Chao.